hola cómo están bienvenidas al canal hoy les muestro cómo elabore estos hermosos cojines con unos materiales muy económicos de esta tela la estuve consiguiendo en la tienda de walmart por 10 dólares pero hace como unos dos meses chicas vamos a necesitar tijeras yute también vamos a ocupar una pistola y silicón estos mantelitos los estuve consiguiendo en la tienda de la 99 centavos vienen dos por si les interesa aquí está esta medida que voy a estar tomando de mi cojín que yo tenía en la sala este es el que tenía y al que le voy a estar retirando la funda voy a estar haciendo la medida un poco más grande mi cojín es 18 por 18 yo lo voy a hacer de 20 para que entre perfectamente mi cojín más fácil y pues aquí vamos a cortar sobrante chicas una vez que ya lo hayamos cuadrado vamos a cortar lo más recto que podamos para que nos quede más bonito nuestra funda ya una vez cortada nuestra tela vamos a proceder a hacer un pequeño doblez y vamos a estar poniendo silicón vamos a tratar de dejarlo lo más recto que podamos amigos aquí una vez ya que está todo todo alrededor de la tela ya con este doblez que les dije vamos a proceder a sellar todos todos los lados solamente vamos a dejar donde va a entrar nuestro relleno obviamente como pueden ver quedó muy bonita las orillas para haberlo pegado con silicón así que vamos chicas aquí a meter ya nuestro almohadón o el relleno que vayas tú a ocupar yo voy a poner el mismo relleno que tenían mis cojines aquí por último ya nada más voy a estar sellando esta parte donde entró el almohadón y lo vamos a hacer también de una manera pues bonita como les digo porque de eso se trata también que aunque sea con silicón pero tratemos de hacerlo lo mejor posible para que se vea pues bien bonito amigos aquí ya está completamente hecho ya la funda ya siento que se ve bonito así pero pues ahorita le vamos a estar dando ese toque es súper rápido chicas de hacerlo en lo que más me tardé saben fue pues en la decoración que le estuve haciendo yo hice dos cojines uno fue la decoración simplemente fue la única diferencia porque estuve poniendo de la arpillera en vez de estar utilizando otra calabaza de este mismo color pues agarre tela de la otra que les estoy comentando de la arpillera y pues a mí así simplemente se ve precioso vamos a estar también poniendo poyute y esa como a ti se te va dando esa creación como que cada vez que la vas viendo vas diciéndote y si le pongo esto si le quito esto le pongo el otro y así es como va creciendo nuestra imaginación como podemos hacer cosas hermosas no necesitamos a veces gastar tanto amigos simplemente es como pues darnos ese poquito de tiempo para realizarlo y aquí estuve poniendo también estas hojitas que se me hicieron que pues quedó bien bonita primero fíjense estuve poniéndole una y pues como que cambió mi punto de vista y dije qué tal si le pongo dos así chicas que pues al ratito van a ver un cambio así como que con más cositas por ahí pero pues ya no quiero estar hablando tanto en el vídeo porque la verdad como que si es cansado hablar mucho estoy bien cansada chicas así que aquí les voy a dejar el vídeo para que ustedes lo miren espero sea de su agrado y les sirva agarren algunas ideas sobre todo ese es el plan de compartirles de este vídeo así que chicas espero y lo disfruten nos vemos al ratito bye esta es la otra tela arpillera que les estaba comentando que también la estuve agarrando en walmart por el mismo precio 10 dólares aquí voy a estar usando de patrón esta calabaza naranja que la voy a estar utilizando para que me ayude a sacar pues la figura de ella y yo voy a estar pegando nada más ciertos puntos para que al momento que yo la vaya a cortar no se me esté moviendo tanto así que aquí vamos a proceder a recortar completamente para que salga algo parecido a la otra aunque aquí no parece calabaza parece manzana pero no importa el rato vamos a ver que si va a parecer calabaza chicas así que sigan viendo el vídeo para que ustedes miren ok que se hagan el vídeo para que salga el vídeo para que salga el vídeo para que salga la cámara ¡Gracias! 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 ¡Gracias!